Sagunto, capital del Camp de Morbedre, ha sido siempre una ciudad muy atractiva por su historia y la riqueza de sus restos arqueológicos. Es así que hoy en día cuenta con un museo histórico en el que se puede ver la evolución de los íberos hacia la romanidad, la economía y los flujos comerciales que mantenía la ciudad a través del puerto marítimo y la esfera privada de sus ciudadanos. El primer museo arqueológico de Sagunto tiene sus orígenes alrededor de 1787, cuando el doctor Palos empezó a almacenar parte de inscripciones ibéricas y romanas, en la que llamaron Cuarto de los Pedres. Tras la guerra e independencia, muchas de las piezas se perdieron, y no fue hasta finales del siglo XIX cuando se retomó la idea del museo. Vox y Chabret reunían por entonces todas las antigüedades que encontraban en el municipio. La creación del Museo Histórico Militar ayudó a que en 1925 se pudieran exponer los hallazgos de González y Mancas, aunque con motivo de la guerra civil la muestra tuvo que trasladarse a Valencia para volver a Sagunto en 1943. Años más tarde, se construyó el Museo Arqueológico que en 1962 fue declarado Monumento Nacional. En la actualidad, es la conocida Casa del Mestre Peña donde se encuentra el Museo Histórico de Sagunto, un edificio que data del siglo XIV y que fue utilizado como lonja o almudín. Los primeros signos de vida en Sagunto pertenecen a la Edad de Bronce. No obstante, es a partir del siglo VII a.C. cuando nace la llamada cultura ibérica y a partir del siglo V a.C. la ciudad de Arse, colocada estratégicamente en la loma sudoccidental del Cerro del Castillo. La población de Arse llegó a tener una extensión aproximada de 8 y 10 hectáreas protegidas por un doble recinto defensivo y una muralla interior. Escenario de varios encuentros bélicos, entre los que destaca la Segunda Guerra Púnica, la ciudad de Sagunto estuvo dominada por Aníbal y recuperada tiempo más tarde por Escipión, cayendo así en un rápido proceso de romanización. La ciudad experimenta en este periodo grandes cambios urbanos, con el crecimiento del perímetro de la ciudad y el aumento de su vinculación con el mar. Nada más entrar en el museo, una de las piezas que llaman la atención es la estatua de mármol blanco que data del siglo I y en la que se aprecia la figura de un hombre vestido con toga y una bulla. La ciudad de Sagunto La ciudad de Sagunto En la misma sala nos encontramos con inscripciones funerarias, capiteles de columnas jónicas, algunas decoradas con delfines y conchas y fragmentos de friso dórico hallados en el área de la necrópolis. Música 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 Es interesante también observar los relieves. En estos vemos el cuerpo de dos personajes enfrentados, mientras que otros ilustran las patas traseras de un caballo o la cabeza de un grifo. Música Música En la exposición también se encuentran 13 figuras de bronce entre las que se aprecian a Baco con una pátera, a Hércules y jóvenes con ofrendas. Música Pero sin duda, para los visitantes del museo, la escultura del toro ibérico no pasa desapercibida. Tallado en una sola pieza, este toro aparece sentado sobre las cuatro patas y con la cabeza hacia el frente. Se cree que podría haber formado parte de un monumento funerario y pertenece al siglo IV a.C. Música Y uno de los encantos de esta primera sala es el foro municipal que vemos en esta imagen. Cerrado por pórticos, era el centro político, religioso y social de Sagunto, en el que se desarrollaban los actos oficiales y que acogía edificios públicos, actividades comerciales e incluso la basílica de la ciudad. Decorada con estatuas y pedestales honoríficos, reflejaba la vida oficial del municipio. Música En la planta superior se encuentra la sala dedicada a la economía. En ella hay mosaicos formados con piezas de mármol procedentes de Asia Menor, África, Italia y Grecia. Una muestra más de que Sagunto mantenía fuertes flujos comerciales y no solo con el Mediterráneo. Música El mar es protagonista en la economía de la ciudad. El antiguo puerto, situado en el Graubel, se utiliza para hacer grandes exportaciones y en los diseños de las monedas encontramos delfines, conchas, proas y barcos. Sagunto es la primera ciudad en acuñar moneda en la península ibérica y lo hizo de forma temprana. Se estima que es alrededor del siglo IV a.C. cuando se emiten las primeras monedas aguntinas. Además, a la ciudad llegan enseguida monedas griegas y púnicas a través de las relaciones comerciales y con el tiempo se llegan a emitir divisores de bronce como complemento de las acuñaciones de plata. Música A finales del siglo II a.C. se dejan de acuñar los dragmas griegos y se aceptan los drenarios romanos. Las monedas tienen una leyenda bilingüe Saguntum en el anverso y Arse en el reverso y llevan diseños romanos aunque aparecen magistrados ibéricos. Durante el reinado de Tiberio se producen las últimas y más importantes emisiones de monedas dando paso al modelo monetario romano provincial en el que se retrata al emperador en el anverso y la prueba de nave en el reverso. Música El puerto marítimo se utiliza también para exportar productos locales. El cultivo de la vid se intensifica en la época de Augusto y la producción de vino cobra importancia ligándose a la presencia de alfares en los que se producían los envases cerámicos para su distribución, las llamadas ánforas. Música Una de las peculiaridades que encontramos es esta balanza de precisión hecha en bronce y que tiene dos inscripciones que acreditan su control de fiabilidad en Roma allá por el año 112. Música 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 Dejando atrás el plano económico nos adentramos en la esfera más íntima de los amuntinos conociendo así sus gustos estéticos, objetos domésticos y de indumentaria. Música La cerámica es un material común en jarras, vajillas de mesa y recipientes. Estas piezas, trabajadas con terra sigillata se caracterizan por su color rojo brillante y son un tipo de cerámica romana. Música Observamos piezas artesanales como las agujas de hueso varas de medir, pesas de telar o botones Música Aunque no dejan de ser menos interesantes los anzuelos de bronce brazaletes, fichas de juego o dados que se exponen junto a ellas. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y lo que a simple vista parece en cuatro trozos de metal son maldiciones que se entregaban a los dioses con conjuros de amor o venganzas contra ladrones Durante la época altoimperial Segundo tenía un aspecto monumental gracias a su organización por terrazas Se podían distinguir dos niveles uno en el que se encontraba el espacio urbano rodeado por la necrópolis y otro en un plano superior en el que se encontraba el teatro alineado con el foro y el puente del río Palancia A partir del siglo II la vida social pasa a desarrollarse en la parte baja de la ciudad La construcción del circo romano rompe la organización urbanística y hace que se abandone el centro municipal situado en la terraza superior del castillo La construcción del alineado con la estomalidad Piereta La evolución de la ciudad en cuanto a gustos estéticos... ...se aprecian las esculturas decorativas... ...como este bajo relieve sobre placa de mármol... ...o este fragmento de montura para decoración de interior. Algunos de los mosaicos en los que aparecen... ...representaciones mitológicas como el del castigo de Dirke... ...permiten conocer elementos decorativos... ...de las clases más acomodadas de Sagunto. Así como las pinturas murales encontradas en Graubel... ...que muestran el esmero en el acabado de las habitaciones. Piezas como la cabeza de Diana esculpida en mármol blanco... ...la escultura Hermes Báquico... ...o la del niño sentado sobre una roca... ...muestran que los ciudadanos seguían las corrientes de la época... ...y que gozaban de gustos exquisitos. Un ejemplo más... ...es el fragmento de escultura de sátiro... ...apoyado en un tronco de árbol... ...recubierto con la piel de un cabrito. Y así, finaliza nuestro recorrido por el Museo Histórico de Sagunto... ...un viaje a través de la historia de la ciudad... ...al que todos están invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!